Y en Bolívar, varios hombres robaron un blindado con 1.700.000 bolívares fuertes. Nuestra compañera Jessica Brizola nos informa. Este hecho ocurrió a las 6.30 de la mañana cuando tres funcionarios del transporte de valores de la empresa Transbanca violaron el protocolo de seguridad al estacionarse en un negocio para comprar desayuno, donde fueron interceptados por seis sujetos portando armas cortas, dejando sin vida al conductor auxiliar identificado como Darwin Antonio Malavé, de 31 años de edad y un custodio herido. En el sitio se encontraba un vehículo Flores Flores Edivago de color gris que transportaba seis sujetos, los cuales se encontraba ya en el sitio comiendo empanadas. Y una vez que el vehículo blindado se detuvo y abrió la puerta posterior bajándose el custodio, estos sujetos procedieron a efectuar el robo hiriendo el custodio que se bajó y lamentablemente matando a uno de los custodios. Los antisociales dejaron el vehículo incendiado en la zona industrial Matanza, donde posteriormente huyeron en una camioneta Forrunner. Trabajadores de la empresa Transbanca aseguran que es la primera vez que les sucede un hecho como este. Aquí en Ciudad Guayana, primera vez, por ejemplo, que a nosotros nos usan estas cosas desde ese punto de vista, por ejemplo, un asalto así de acera, por el que se llama, porque asalto, por ejemplo, no han tirado al camión en acera, primera vez que no. Nos tiramos un asalto desde, por ejemplo, ese punto. La policía del Estado va a solicitar que se aperture una investigación contra esta empresa de valores debido a que por la suma considerable de dinero que fue trasladada, no se solicitó la seguridad pertinente. Desde el Estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Benevisión.